Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso incorporó recientemente el automóvil del rally Dakar a su museo y bueno, no es el primer todoterreno ni el primer modelo de la marca automotriz japonesa multinacional Toyota presente en las instalaciones personales tributo del corredor asturiano pero si el primero diseñado con capacidades off-road y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso afirmó tiempo atrás que es un apartado innegociable en cada uno de sus contratos el vehículo con el que corría, vehículo que terminaría dentro de su museo tributo personal a Fernando le costó hacerse con algún ejemplar del pasado por lo que este sentido se volvió intransigente incluido el coche del rally Dakar, bueno, le preguntaron por aquel entonces si el del rally Dakar también iba a estar tardó un poco más de tiempo que otros ejemplares porque, por ejemplo, el coche con el que ganó dos veces las 24 horas de Le Mans llegó relativamente rápido bueno, o el Cadillac DPI con el que ganó la versión 2019 de las 24 horas de Daytona que desembarcó en España tan pronto también terminó la que terminó en España tan pronto terminó la temporada de la INSA pero finalmente llegó y como sabemos el Toyota Hilux, la Toyota Hilux 4x4 con el que el piloto asturiano Fernando Alonso debutó de manera oficial en el rally Dakar en la versión 2020 o sea, la primera que se hizo en Arabia Saudí, o sea, la versión 2020 y con el que se permitió el lujo de luchar incluso por la victoria en una etapa a la que quedó en la segunda plaza así como de probar la dureza del llamado rally más duro del planeta luego de dar una vuelta a campana y tener que hacer toda la etapa sin poseer parabrisas y ya descansa en el museo del piloto español Oriundo Asturias como sabemos, las instalaciones de la Morgal que ya recientemente fueron ampliadas para poder albergar precisamente los coches de las últimas aventuras del piloto español Oriundo Asturias ya tienen expuesto este curioso coche off-road que contrasta tanto con los coches de Fórmula 1 como con los coches de resistencia y no viene sino a recordar la versatilidad que el piloto español Oriundo Asturias se mostró en los últimos años de su trayectoria deportiva además de las... aparte de los anteriormente dichos también se encuentran los coches que pilotó en las 500 millas de Indianapolis así como diversos karts y monoplazas que pertenecientes a categorías Fórmula de competición y bueno, como sabemos el museo de Fernando Alonso situado a medio camino entre Oviedo, su ciudad natal y Gijón, no, Gijón Gijón, eso quería decir abre su puerta a diario de las 10 a 19 horas hora de España obviamente con entradas que van de los 3 a 18 euros incluyendo la posibilidad de pedir audioguía y bueno, de hecho quiero decirles que yo ya... de hecho quiero decirles que el próximo año si las circunstancias se dan voy a visitar este museo cuando vaya a Europa voy a visitar este museo el próximo año si es que las circunstancias de la pandemia lo permitan con más de 1200 metros cuadrados por posición el museo presume de tener más de 300 pesas acerca de la vida del piloto asturiano que van desde los más llamativos vehículos a múltiples trofeos ropa, bueno ropa de competición o la extensa colección de cascos con los que fueran sus rivales bueno, los que más los cascos con los que se intercambió Fernando Alonso que más me gustan de su colección de cascos son precisamente de Mike Schumacher, mi favorito de infancia a la Fórmula 1 Sebastián Betel también me gusta también me gusta también me gusta el de Luis Hamilton el de Sergio Checo Pérez también me gusta y también me gusta el de el de Mika Hakkinen y bueno bueno y antes de responder esta no, y antes de terminar este video quiero responder esta encuesta que dice Carandriver España que dice así ¿Has visitado el Museo Fernando Alonso? mira yo no, no lo he visitado pero yo tengo intenciones de visitarlo el próximo año cuando viaje a Europa y de hecho obviamente que voy a les prometería videos en mi canal de YouTube TF Coyote F1 cuando cuando vuelva acá a Chile y bueno y eso ha sido todo y con esto me despido adiós camifuera chao